¿Qué harías tú si te levantas y puede ser del sexo contrario? ¿Qué harías? Los enciendo a chucha. A todos los arrelios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Toledo y bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar el video, quiero invitarte al día que te suscribas a este canal. Cuando te suscribas, le des click a la campanita de al lado para que te llegue una notificación cuando yo suba video. Y pues nada, comencemos. ¿Cómo te llamas? Nailen. Tamis. Andrés Romero. Mauricio. ¿A qué se dedica aquí a la CBN? Docente y director de Centro de Idiomas. Marisela Díaz. Estefan. Geraldín. Natalia López. ¿De qué color es la caja negra de los aviones? Gris. No. ¿Negra? Los aviones no tienen caja. ¿Qué, qué? Pues una caja fuerte, la caja negra debe ser negra o gris. No. ¿De qué color es la caja negra de los aviones? No, ya, ya me acordé. Creo que es un color fluorescente, salmón o verde para que la puedan ser más fácil de encontrar. ¿Negra no es negra? ¿La caja negra de los aviones? No. Blanca. Incorrecto. Es proja, ¿verdad? Tampoco va por ahí, pero no, es naranja. Países con los que limita Colombia. Venezuela es uno. No, no, Venezuela es uno. Panamá, no. Panamá, correcto. ¿Y cuál es el otro? No, son cinco, ya te di una pista, faltan tres. Venezuela, Panamá, faltan tres. Brasil. Brasil. Brasil, eh, no le soplen, faltan dos. No, ya te respondí, tres de la mayoría. Perú, Venezuela, Ecuador. No sé más. Te faltan dos. Brasil, Brasil. ¿Y cuál es el otro? Empieza con la P. Puerto Rico. No, 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 no. Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. Bolivia no es. Chile. Te falta uno. Te falta uno, sí, ok. No, y ahora sí lo dije, y ahora sí lo dije. ¿Cuál será que es? Piensa, piensa, piensa. Espérate, espérate, espérate. El otro es Panamá. Venezuela. Ajá. Te voy a dar una pista, son cinco. Cinco. Venezuela es uno. No sé. ¿Cuántos continentes hay? Tome la P. Europa, Asia, África, América y Oceanía. Pues América, África, Asia, Oceanía y hay uno nuevo. No, hay uno nuevo, hay uno nuevo, se me olvida, creo que son cinco, hay uno nuevo, está Europa. Africano. Ajá. ¿Cuál más? Asiático. No, 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 no me sé los otros dos. África, Asia, Oceanía. Faltan dos, faltan dos. Ah, América. Asia. África. Asia, África. Cheto, cheto. Europa. China. No, China no. No, 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 no. Eh, América, Asia, África y Oceanía. Te faltan como dos. Y Europa. Hola, 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 hola. Si tú quieres que vaya la próxima semana a tu colegio o a tu corporación o a tu universidad, solo deja el nombre aquí abajo y lo que más menciones voy a ir la próxima semana. Ya sabes que es fundamental que me sigas en mi Instagram por aquí, te lo voy a dejar, que es por donde aviso al colegio o a la corporación a la que voy a ir. Y pues ya, eso es todo. Sigan con el video, bro. ¿Qué harías si fueras del sexo opuesto por un día? Me comería todas las viejas que se me aparecían. Los enciendo a chucha. Pues, no sé, me portaría bien. Tú sí juicioso. Tienes mi respeto, Stark. Acostarme con una mujer, claro. Me levantaría parola porque... A ver, igual por qué son tan perros. ¿Pero qué clase de bromas son esas? ¿Cuál es la droga más consumida en el mundo? La marihuana. ¿Cuál es la droga más consumida en el mundo? ¿La cocaína? ¿La marihuana? No. ¿La qué? ¿Droga que más se consume en el mundo? Acetaminofén. ¿Movimiento que hace la tierra en sí misma? No. No, no, pero espérate, espérate. Está fácil, está fácil. Silencio, silencio. Si me pasó una pista, se me olvidó, se me olvidó. Empieza el silencio, silencio, silencio. Empieza con R. Rotación, rotación. Empieza con R. Rotación. Correcto. Capital de Ecuador. ¡Pregúntame a mí! Capital de Ecuador, capital de Ecuador, capital de Ecuador. Juan de Mariano. Capital de Costa Rica. ¡Ay, oye! Capital de Costa Rica. Marfil. ¿Costa Marfil? No. Te voy a dar una pista, es un santo. ¿Santo Domingo? ¿San José? Correcto. ¿San José? San José. Correcto. Te voy a dar una pista. ¿Es un santo? Es un santo. ¿Es un qué? El santo cachón. Estoy llorando de la risa, tío. ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha? Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes. Eche, ¿yo qué? Yo estudié enfermería, yo no estudié política. Jesucristo bendito, coge mi alma y haz con ella lo que quieras. No, Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cómo se le conoce a la ciudad de Santa Marta? ¿Con qué otro nombre? La Perla de América. La Perla. La ciudad del buen vivir. Santa Marta. La Perla de América. Plaza María. ¿Cuál más? Que la bahía. Puede ser la bahía. ¿La bahía qué? La bahía más linda de América. Correcto. Dime tres nombres de alcaldes que haya tenido Santa Marta. Rafa, Ruggles, pues y Caicedo. Correcto. Rafael Martínez. José Mar. Te falta uno, te falta uno. Te falta uno, te falta uno. Diagranado. Caicedo, Ruggles y el otro... Diagranado. Dímelo tú, dímelo tú, dímelo. Caicedo, Ruggles y Diagranado. Caicedo, Martínez. ¿Y cuál es el otro? No me acuerdo el otro. Nada más me sé esos dos. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si les gustó, me muestro dándole like por allá abajo. También se pueden suscribir por allá abajo. Les recuerdo que es totalmente gratis. Cuando se suscriban, denle click a la campanita al lado para que les llegue una notificación cuando yo suba video. Y pues nada, síganme en mi Instagram que está por aquí y mi página de Facebook está abajo en la descripción. Y ya eso es todo. Bye.